Dígame la neta, mi coche, que no siente nada de mandar a alguien así como así. Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno no hay que la chingada, el infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el carijo frío, la miseria en la que vivíamos. Como ahora mismo, el cabrón es como nosotros andamos matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. No me caí que esta vida y no chingaderas, es el cabrón infierno. Yo también le batallé, no fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué, pero ando callado, pero ando callado. Yo también le batallé, no fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué, pero ando callado. No se meta ni le mueva, perro, porque ando feliz. La vida es una moneda y ahora ya me toco a mí. De lo malo y de lo bueno, créeme que ya lo viví. Pura madre que le freno, ya no me sacan de aquí. Siempre sueno bien, Carlos lo engomen. Yo soy lo que ven, los pongo a mover el cuello. Yo mírame ando al cien, del rap soy rehén. Ya no hay nadie quien, puro lunes es el sello. Para todo hay un motivo, buscamos el efectivo. Desde que me puse chido, vieron que tengo con qué. Yo le escribo lo que vivo, loco guachackeando activo. No suelo ser conflictivo, pero nunca me dejé. La vida solo es prestada, no te vas a llevar nada. No agachamos la mirada, mejor lleve la calmada. Yo también le batallé, no fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué, pero ando callado, pero ando callado. Yo también le batallé, no fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué, pero ando callado, pero ando callado. Yo siempre ando callado, cuidándome de lo que hablo. Mi personaje cuesta y mira mucho me ha costado. Como pa' que la floje, neta que no le he parado. Le puse huevos al sartén y mira el resultado. No acabo, si me pongo a contarles la magia callado. Porque si no, aquel mirón te plagia fumado. Rojo como Chapulín colorado. No contaban con maestucia y mira hasta donde he llegado. Me juego la vida, siempre en el peligro. Me vale por la familia, me la rifo. No quieren contarme lo que haya vivido. No tengo enemigos, me mantengo el tiro. Vato sencillo de lo más normal. Saludos pa' todo el que me ha desea mal. A mí nadie me ha regalado ni más. Yo sigo en mi avión, que viene y va. Me juego la vida, siempre en el peligro. Me vale por la familia, me la rifo. No quieren contarme lo que haya vivido. No tengo enemigos, me mantengo el tiro. Vato sencillo de lo más normal. Saludos pa' todo el que me desea mal. A mí nadie me ha regalado ni más. Yo sigo en mi avión, que viene y va. Yo también le batallé. No fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué. Pero ando callado, pero ando callado. Yo también le batallé. No fue regalado, no fue regalado. Si viera que le chingué. Pero ando callado, pero ando callado. Yo también le batallé. No fue regalado, no fue regalado. 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 Gracias.